muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a call of duty world at war en playstation 3 vamos a intentar jugar unas partidas online vamos a echar una partida a ver qué tal la gente juega ya sabéis como estáis viendo 249 jugadores en línea una auténtica barbaridad de poca gente sinceramente pero bueno no pasa nada vamos a buscar partidas de que encuentra a que hay duelo por equipo vamos a darle por duelo por equipo porque yo creo que lo único que me va a encontrar que tenéis mis clases que bueno hostia coño que rapidez no hostias que rapidez duelo por equipo en asilo ya sabéis mapa de manico mío que está bastante bastante bien está guay bueno vamos a ver qué tal por cierto el último vídeo que subí de este juego lo jugué en pc y la verdad que os gustó un montonazo le disteis un montonazo de apoyo y tal y digo bueno pues vamos a vamos a seguir jugando sabes a sacar los perrillos o sea saca los perrillos están saca los perrillos los cabrones entro y me sacan los perros vale no hay gente ahí tiene que haber gente vale cuidado el alemán ha caído el alemán ha caído pero qué campero eres crack vale aquí tiene que haber gente en las duchas yo madre mía aquí tampoco uno por aquí muerto otro por aquí muerto tíralo aquí en el medio dónde vas compi a ver si mata a alguien bueno dame esto dame esto el p40 ahí creo que hay un nota pero hay dos oye podéis de quitarme gente dejad de quitarme gente por favor os lo pediría dónde está la gente tío vale gracias hay que camperar un poquillo que si no la gente esta mp40 esta mp40 madre mía la mp40 madre mía la mp40 madre mía tío la mp40 por favor cómo reventa esta bicha raca la matáis ¿no? vale muy bien la habéis matado aquí abajo creo que hay un nota oye pues no se juega mal la verdad que estoy abajo hay un nota no no lo voy a matar ni muerto ¿cuánto vamos? 400 vale no vamos mal de puntuación madre mía crack ahí hay otro ahí hay otro vale buena vale tiramos los perrillos ¿cómo que no mueres tío? no tío estaba recargando bueno no tenía ni munición macho no tenía ni munición vale los perrillos van a hacer un trabajo bastante bueno voy a tirar una piña allí que creo que hay gente tiene pinta de gente allí ¿y este hombre? ¿y este hombre que hace aquí? muerto por lo menos está muerto vale mis perros no están matando una mierda ¿eh? que coste este hombre que hace campeando aquí este hombre que hace campeando aquí hostia cuidado con la piña tú eso es martirio tiro de los huevos que asco de martirio en serio otra por aquí más no muerto porque tiene el titán ¿eh? el cabrón ese tío porque tiene el maldito titán que si no hubiese fallecido en el acto ah coge el anda bonito me subo por aquí me hago la triple tiro esta vaina hay muchas betis por ahí no sé si atacarle más pues nada termina la partida límite de puntuación alcanzado 754 a 644 28 3 entrar reventar fácil eficaz y rápido vamos a jugar otra partida la verdad que he jugado hacía tiempo hacía mucho tiempo que no me encontraba una partida así de bien en playstation 3 chavales bastante diría yo así que bueno chavales mapa de silo vamos a jugar obviamente vamos a ver aquí un pequeño cortecillo para que no se interrumpa obviamente el vídeo así que nada chicos pequeño cortecillo y regresamos en un centenar bueno chavales estamos aquí mapa de silo ya sabéis la parte de las cosechas de Rusia no de Alemania perdón y bueno vamos a jugar con el PTRS 41 ya sabéis que este es un francoteador el cual metieron en el Call of Duty World War 2 si no me equivoco el cual no me tocó nunca en la vida y no creo que me toque nunca pero bueno continuamos pues a ver dónde están los enemigos espérate espérate uy que mal madre mía vale eso ha sido buena se me ha ido he estado respirando y de repente he dejado de respirar y se me ha ido la mirilla se me ha ido la mirilla a Punta Quinte ¿sabes? se me ha ido también vale cuidado va el tanque tío este mapa hay tanques what the fuck hostia tío no me esperaba yo que me hubiese matado ese tío no va a pasar nada hombre habrá un no tener el tanque en la metralladora no hay nadie vale yo te iba a disparar al crack no me gusta para nada esto no tengo C4 tampoco me voy a tener que poner C4 o algo doble kills me llevo esta arma cuidado no me estaba agachando tío no me da tiempo agacharme cojones no me da tiempo agacharme uy que te mueres crack vale están allí todos están todos allí sómate a la ventana ¿hay nota? sí sigue estando no sé dónde están ahora ahora mismo no sé dónde están ahí está justamente ahí la gente como estáis viendo juega mucho con tanques porque por así decirlo es lo más fácil y sencillo no puede ser no puede ser que me maten vale este dónde está artillería conseguida que cabrón ha venido a full vale vale no sé dónde están aquí vale me voy de aquí ya no tiene ahora nadie ¿no? buena esa no 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 se me ha ido mucho se me ha ido un montonazo la mira el tío viene a por mí está claro no muere de verdad no ha muerto el tío que falso sigue ahí o le está muerto vamos en teoría le he dado en toda la cabeza ¿sabes? que no le he dado en ningún lado raro vale muerto corre 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 no estaba aquí tiene tiene sí tiene eso que pulsa eso es el pulso dos veces que tiene más cadencia el arma le da mucho más cadencia voy a tirar esto donde está aquí el tanque aquí creo que viene gente por ahí tienen que venir gente mato a este están campeando tío a full flipante no imposible tío mátalo tío que lejos he aparecido ¿por qué aparezco tan lejos tío? 16 sé que voy puedo aparecer más lejos si queréis madre mía hay ni nadie hay tampoco me ha reventado el tanque se me escapó voy a poner por aquí a ver si veo a alguien me he cargado a dos hijo de puta tío el pavo este parece que sabe jugar el cabrón ese parece que no pero hay gente que sabe jugar más o menos no se le da mal la verdad muerto ahí creo que hay uno el otro no lo veo ahí está bueno mi compi me acaba de salvar la vida que coste y creo que por ahí hay otro efectivamente no ese no se va a dejar ver espérate tú que la cuelo buenísima recárgame esto papi ahí está lo acabo de ver lo acabo de ver otro más perfecto están campeando mucho los notas estos demasiado diría yo ahí no hay nadie ¿no? no perfecto obviamente sabía que me van a venir a por mí digo ¿para qué coño voy a atacarle? voy a hacerle frente si sé que van a venir a por mí pues se aguanta un poco el tirón y por aquí tiene que haber gente también tira los perros ¿por qué no? a ver que ya vea están pegando cohetazos ahí he visto uno perfecto hay que aguantar mucho la mira si después tienes un poquito mejor de precisión ahí he visto otro si que hay uno por si acaso va mi compa ha cogido el tanque bueno el tío con el lanzallamas francotirador adentro va a venir quiero que venga hay otro cuidado vale fue ahí mis perros creo que no han matado a nadie que coste aquí creo que hay uno no tengo una bala más coño me has asustado tú como que no le he dado que me está el container racha de 15 perfecto parece que parece que llevo hacke tío flipante ese por ahí ha matado no fíjate en medio compi que bien va esta arma tío va de puta madre 38-7 chavales 38-7 termina la partida muy buena reventando en Call of Duty War at War de verdad este juego es que me flipa de verdad es que este juego a mi me pone la carne de gallinita me encanta chicos me encanta así que nada chicos un like se agradece muchísimo si queréis más Call of Duty War at War aquí en nuestra querida Playstation 3 o si queréis también en PC nos vemos por supuesto en el próximo vídeo no olvides de suscribirte aquí al canal que es totalmente gratuito de compartir el canal a tus amiguetes por redes sociales y hablando de redes sociales abajo en la descripción están nos vemos próximo vídeo chao a todos